Yo, es el trueno padre, con el visa Ponen rey y empieza la sesión Suena mejor cuando agarran el micrófono Yo soy chino, Maydana, soy un campeón sin cinturón Si te metes en el mar, cuidado con el tiburón Estoy muy lejos de casa, pero cerca del millón Todos esos rappers hablan, pero ¿quién carajo son? Hijo de mil putas, cuánto escribieron la canción No sé si tienen razón, no sé si son mi son No sé si tienen voces, voces, ¿sabes quiénes son? Yo nunca los vi, no te ven ahí, manito, ¿sabes que yo lo hago así? Yo soy un perro, vos sos un wannabe, yo lo hago así Gano porque sí, porque tengo flow, porque tengo free Porque tengo hit, porque tengo mil de ideas pa' matar un heel Pero con rimas y con skills, para darle en la face Dale de nuevo y pone rey Oh my God, está haciendo todo lo que quiero adentro del game Llaman y me dan replay, como digo yo, why you go no say Esos rappers son todos ninjas jodiendo con el sensei No creo que puedan, estoy arriba en la vereda Cuando y donde quieras, flow que agarra y pega Soy el estratega, esta rima es maestra y por eso llega Por eso mi rat te defenestra, haciendo todo lo que quiera Siempre estoy tranquilo, siempre estoy fresco Haciendo flow en el vinilo, me lo merezco Cuando me voy a buscar mi flow, desaparezco Así que solamente, ey, yo permanezco A la cultura hace unos años, por eso que ahora quiero dejar todas las batallas Pero lo sigo haciendo porque solamente mi ego lo pide y dos mis agallas Mis rimas no fallan putas, solamente me parece que vos eres la mantarracha Yo soy un tiburón, tengo el estímulo Aunque en un cinturón fallan todos los raperos, ey Se me quedan en cero Piensan que Trueno se traba, pero la rompe porque empiezan de nuevo Flow real, no soy un mamahuevo Ey, yo sé que no soy nuevo Tienen demasiado falcho para querer ser gacho Todavía no son huevo, uh Se me rompieron todas las gachinas Yo los mando directo pa' la cocina Mi flow y te mata, se queda asesina Soy el parten de la rima Se nace todo lo que quiera, maniga Seguro que me oda hasta mi vecina Por toda la música que pongo encima Mi flow en serio, papi, estoy hasta china O en el Japón, no se lo sé más, bro A veces no modulo, a veces juro ser el mejor de todos Pero me doy cuenta que no Porque supero todo lo que antes ya me pasó Soy el primero en hacer la que cazo Todo el mundo entero cuando empecé a rapear yo Así que no me digas what you want y es que pasó Que lo hago muy, muy bien, mi negro, el tren se te pasó En la última estación, mi negro, yo sí tengo el don Y lo hago tranquilo porque tengo flow y porque lo hago en la base Porque tengo toda clase, porque tiro los mensajes Porque tú él no lo hace, porque tu rap se deshace Acelera a la primera o a la segunda No sé en dónde estás, pero sé que esto no te da una tunda Estamos haciendo music si mi flow tiene la funda Acá somos guachos de calle, no te nos confundas Acá somos guachos de calle, no te nos confundas ¡Suscríbete al canal!